¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Soy Antonio García. Gracias por darme la oportunidad de saludarles, informarles a través de estas redes sociales. Bienvenido a usted que me acompaña a través de los canales de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y ex. Me da un placer saludarles. Las noticias de esta mañana. Información nacional. Repunta a las 61 casos de M-POX en México. Han registrado ya 6 nuevos pacientes en la Ciudad de México, en Sonora y en Veracruz. La noticia internacional relevante de este martes aumenta la tensión diplomática. Estados Unidos ha incautado el avión de Nicolás Maduro en República Dominicana y lo traslada a Florida. Lo relevante hoy martes en la información local. Instalan finalmente ayer lunes la primera mesa de transición del gobierno de Joaquín Díaz Mena. Y lo más relevante esta mañana en la información metrológica. La imagen satelital de esta mañana nos muestra que hay una onda tropical con potencial ciclónico que se mueve al occidente sin aminorar su fuerza mientras avanza al territorio mexicano. Damas y caballeros, buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Gracias por darme la oportunidad de saludarles. Hoy el calendario marca que estamos a martes 3 de septiembre. Juntos estamos transitando en el día 247. Faltan, restan 119 días para despedir este año 2024. Ánimo, hoy te deseo un martes de planeación. Vamos a conocer las noticias más importantes de esta mañana. Comenzamos como siempre en el terreno de la información metrológica. Damas y caballeros, atentos al reporte meteorológico porque autoridades del servicio meteorológico nos advierten esta mañana por la cercanía a la península de Yucatán de una nueva onda tropical con alto potencial ciclónico al último reporte de esta madrugada de hasta un 40% de evolución que traerá, por supuesto, fuertes lluvias al sudeste mexicano. La imagen satelital de esta madrugada nos muestra que se mueve al occidente sin aminorar su fuerza mientras está avanzando al territorio mexicano. Según la vigilancia que está llevando el Centro Nacional de Huracanes de Miami, al llegar al Caribe podría tener mayores condiciones de empoderamiento, de fortalecimiento como una tormenta tropical, afectando principalmente a toda la costa de Quintar Haró, por donde estaría ingresando a la península de Yucatán. Ahora bien, hay otro escenario porque los pronósticos también advierten que en la parte de arriba, en el Golfo de México, tendríamos la llegada de un frente frío que lo frenará, impedirá que esta onda tropical pueda continuar cruzando en la península. Por lo tanto, se van a instalar o van a permanecer las lluvias. Por pronto, para hoy, seguiremos con lluvias por la tarde debido a la presencia de esta vaguada también, que mantiene el potencial de lluvias prácticamente en todo el territorio yucateco. Es la información metrológica de esta tarapilla. Vamos ahora al territorio de la noticia nacional. Hay un alarmante repunte de seis nuevos casos de M-POX en México. La Secretaría de Salud ha confirmado el registro de más contagios de esta llamada viruela del mono durante la penúltima semana de agosto, con lo que se contabiliza un total de 61 casos en lo que va de este 2024. El reporte, que abarca del 18 al 24 de agosto, la Dependencia Federal de Salud indica que tres de estos nuevos casos se detectaron en la Ciudad de México, dos en Sonora y uno en Veracruz. Del total de casos confirmados durante este 2024, 58 han sido en hombres y los restantes en mujeres. Ahora bien, el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica también emitió el día de ayer un aviso importante con la finalidad de que todas las unidades médicas en todo el territorio mexicano vigilen, monitoreen y notifiquen inmediatamente los casos probables para reducir los posibles contagios o romper esta cadena de contagios. Vamos ahora al territorio de la información internacional. Estados Unidos confiscó en la República Dominicana el avión oficial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y esto fue con base en las sanciones estadounidenses que pesan sobre Venezuela. La noticia el día de ayer corrió, por supuesto, como pólvora el tema de la incautación de este avión. El avión, cuyo costo se estiva en 13 millones de dólares, había estado en la República Dominicana en los últimos meses cuando finalmente se concretó este operativo. Los funcionarios del gobierno de Estados Unidos dieron a conocer que tuvieron la oportunidad de poder confiscar este importante avión con una operación en la que estuvieron involucradas varias agencias federales que estuvieron trabajando en la vigilancia en el monitoreo en esta estrecha colaboración con la República Dominicana que notificó a Venezuela sobre la incautación de este importante avión. Recordemos un tema importante también, porque durante varios años el gobierno de Estados Unidos ha confiscado decenas y decenas de vehículos de lujo, entre otros activos que se dirigían a Venezuela, pero nunca un vehículo de tanta relevancia, incluso simbolismo para Nicolás. En el terreno de la noticia local de esta mañana, como parte del proceso de la entrega-recepción entre el gobierno del Estado y el entrante de Joaquín Díaz Mena, finalmente se llevó a cabo el día de ayer lunes la primera sesión informativa de esta mesa de trabajo en la que intervinieron integrantes de la Comisión de Transición de los gobiernos, tanto salientes como entrantes, en lo que vaya, el tema principal de esta semana fue la gobernabilidad. En este primer encuentro, que por supuesto se llevó a puertas cerradas, no hubo acceso a la prensa, participaron representantes de la Secretaría General de Gobierno, Seguridad Pública, así como de la Consejería Jurídica, con quienes finalmente el equipo de transición de Joaquín Díaz Mena, conocido popularmente como Huacho, acordó la renovación del contrato en comodato de las ambulancias, que son ambulancias de traslado en los municipios, para no dejar sin servicio a las poblaciones de las diferentes demarcaciones de la entidad en materia de apoyo en vialidades de emergencia. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes de esta mañana. El decreto de este martes, nadie alcanza el éxito quejándose o criticando a los demás. Concéntrate en ti mismo. Soy Antonio García y como siempre, primero, agradecer la oportunidad de saludarles, segundo, que me permita informar a través de las redes sociales, y tercero, y creo que es lo más importante, que tengamos abierta esta comunicación a través de estas multiplataformas digitales como son las redes sociales martes. Ánimo, buenos días. 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 Gracias.